Hola a todos, en la pausa ecoactiva de hoy vamos a hablar de el suelo. Sí, esto donde estamos parados, que pisamos y que vemos, es la capa más superficial de la tierra, a excepción del agua, y está formada básicamente por dos componentes. Uno que es de roca, de minerales, que se van degradando a lo largo del tiempo, y el otro componente básicamente es todo lo que es materia orgánica, o sea, las hojas, las plantas, los animales que mueren y se van depositando sobre la superficie. Pero el suelo no es una cosa estática, sino que en realidad es algo que tiene vida y que se va formando a lo largo del tiempo. En nuestra zona es muy común ver distintos tipos de suelos. Aquellos que van a la costa van a ver un suelo arenoso, que se trabaja fácilmente con una herramienta, donde es muy lindo hacer jardinería. Después vemos un suelo limoso, que es característico, por ejemplo, de la llanura pampeana, que es muy fértil y donde fácilmente podemos obtener muchos productos de la tierra. Pero también en nuestra zona están los suelos arcillosos, los de la costa, que están formados por partículas muy pequeñas y que en realidad son bastante difíciles de trabajar con nuestras herramientas y más aún de hacer crecer buenas plantas. En realidad, vegetación se puede adaptar a todos estos tipos de suelo y eso es bastante característico. El suelo también nos preguntamos cómo se formó, y se preguntaban esto hace muchísimo tiempo otras personas, pero la explicación que siempre me gustó más fue la que dio Charles Darwin, que fue uno de los primeros que explicó sobre el suelo. Y lo hizo a partir de una carta de una prima que está guardada, que le dice a él que un arenal que ellos conocían a lo largo de dos años se transformó en un lugar de tierra negra. Y él se preguntó cómo podía hacer que la arena que estaba arriba se hubiera terminado hundiendo. Entonces empezó a estudiar, hizo una serie de experimentos y detalló en su último libro, en su libro, digamos, póstumo, cómo se formaba el suelo básicamente por el trabajo de las lombrices. Entonces siempre recordemos que el suelo es algo vivo y cuando te dicen, por favor, poné los pies en la tierra, que te quieren decir cálmate, en realidad te están diciendo poné la tierra en algo que se mueve continuamente.